Presidente, otra pregunta. También en Contralínea publicamos un reportaje sobre los alimentos procesados y estos contienen petróleo. Ahora que está la discusión de los etiquetados claros y que vayan al frente, si su gobierno está interesado en que también esta situación de que contienen benzeno o que contienen otros derivados del petróleo se haga público, porque finalmente acaban siendo un factor de enfermedades para los mexicanos y la industria alimentaria no lo hace por su propia voluntad. Gracias, presidente. Sí, la salud es primero y tenemos que cuidar la alimentación, sobre todo la alimentación en los niños. Estamos enfrentando graves enfermedades por la mala alimentación, mucha diabetes, muchos problemas de vías urinarias. Nada más, no sé si se los comentaba, para hemodiálisis el Seguro y el Issste destinan 16 mil millones de pesos al año, con toda la tristeza y todo el dolor que esto significa. Y estas enfermedades se originan o se precipitan, se agravan por la mala alimentación, por no tener una alimentación sana. Entonces, estamos obligados todos a que haya un programa de orientación nutricional. Así como la campaña en contra de las adicciones en las drogas, que queremos que sea, vuelvo a decirlo, masiva, intensa por todos los medios, así también va a haber una campaña intensa de orientación y de concientización para comer sano y evitar el consumo de productos chatarra y dar información cada vez más clara, objetiva, cierta a los consumidores. En eso no nos vamos a detener, vamos a cuidar la salud del pueblo, porque imagínense estar curando en vez de prevenir, podemos con una buena alimentación prevenir muchas enfermedades. Y yo creo que vamos a contar con el apoyo de las empresas de alimentos y que se informe y que se busque producir sin afectar la salud. Creo yo creo que vamos a contar con el apoyo de todos para que se avance en este terreno. Necesitamos para eso también una campaña, ya le he pedido a Jesús que nos ayude. Yo trabajé en un tiempo en el Instituto Nacional del Consumidor, hace relativamente poco, en 1983 hasta el 88, principios del 88, y ese era un instituto que ahora es la Procuraduría del Consumidor, pero existían antes los dos, el instituto y la Procuraduría. Entonces, a mí me tocaba lo del quién es quién en los precios, era yo director de promoción y de organización en el INCO, 5688722, me tocaba esa área, lo de los teléfonos, se hablaba ahí para saber cómo estaban los precios electrodomésticos. Y el Instituto del Consumidor tenía una dirección de investigación sobre la calidad de los alimentos y de todos los artículos que se consumían. Y otra área de difusión, me acuerdo que ayudaba hasta Chava Flores, el finado Chava Flores, y se transmitían mensajes de información nutricional y era muy importante. Vamos a hacer ahora una campaña así intensa de información nutricional, se la vamos a dedicar al maestro Ríos, al finado Ríos, porque eso lo traía él como una demanda permanente. Siempre que nos veíamos me decía sobre la necesidad de la orientación nutricional, de ayudar a informar sobre una buena, una sana alimentación.